Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo Si te ríes, pierdes. Acabo de leer el título del vídeo y no es así. Si te pierdes, ríes. Que empiece perdiendo solo leyendo el título del vídeo. El vídeo tiene que ser bueno, el vídeo tiene que ser, vamos, 10 de 10. ¿Tiene que ser la risa? Esperemos. Si te pierdes, ríes o algo... Dejadme, dejadme solo. Vete, dejadme solo llorando aquí en la habitación. El título del vídeo me ha hecho gracia, ¿pero me hará gracia el vídeo? Lo sabremos ahora, tranquilos. Tu mamá es chismosa. ¿Tu mamá es chismosa? ¡Che, madre! ¡Está golpeando acá! Este es el frame. Es quien no ha hecho esto, quien no haya hecho esto, es que no tiene vecinos. No sé. Quien no se haya asomado a las 3 de la mañana a ver qué está pasando en la calle, así a oscuras, es que no tiene vecinos. Y le prende la luz, ¿eh? El hijo, qué desgraciado. Y dice... ¡Está volteando para acá! ¡Está volteando para acá! ¡Le pillaron! ¡Le pillaron a la señora! Bueno, el buen chisme. Yo soy chismoso, gente. A ver. Si logro hacer una posición invertida en esa muralla, me tenéis que dar un beso. Vale. ¿Debo andar de vez igual? No me importa. No, 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 porque en la mañana me salió y me va a salir de nuevo. Yo puedo, yo puedo. Yo le daba el beso, ¿eh? Ya simplemente por el esfuerzo. Ya por educación. Aunque la chica le estaba diciendo que... Yo te doy el beso igual, que no hagas el tonto, no hagas el pino. ¡Déjate! Solo por el esfuerzo, solo por decir... Míralo, míralo, que se está esforzando. Se va a partir el cuello por mí. Toma un beso. ¡Guapo! El pelo de la mili. A ver. También me uno por las mujeres de Irán, por la libertad de ella. Yo también me corto el pelo. Yo también me... Ver las tijeras así me ha hecho gracia. ¿Qué pasa? Hubo roto. Se ha reventado, pero este pelo, ¿de qué material está hecho? La armadura de Iron Man es menos resistente que el pelo de esta chica. Mira las tijeras. No han aguantado el corte, ¿eh? Por cierto, ¿os acordáis de estos vídeos de me corto el pelo por las mujeres de Irán? Dime una cosa, ¿qué ganas tú cortándote el pelo? ¿Cómo vas a ayudar a una mujer de otro país? A una mujer que está a 23.000 kilómetros de distancia, ¿qué vas a ayudar tú cortándote el pelo? Dímelo, dímelo. Ya, lógica. Ya por saber, ¿eh? Ya no por otra cosa. No me estoy metiendo contigo. Simplemente quiero saber. Soy un chico con pocos conocimientos. Quiero entender ese conocimiento. Seguimos. A ver qué pasa aquí. ¿Vale? ¿Es un oso? ¡Pendejo! ¿Pendejo? ¿Le está llamando pendejo a un oso? ¿Qué animal es este? Creo que es el perro. No, creo que es el perro. Te va a caer un trueno. Creo que es el perrete. Que se te quede el perrete ahí fuera mojándose y que le dé igual. Y luego se mete dentro y te lo moja todo. Pero bueno. Si el perro... ¡Holy moly! 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 ¿Va a pasar algo más? Por la cara que ha pasado. Ha bajado Jesucristo. Eso no era un rayo, ¿no? Ha bajado el mismísimo Jesucristo. Se iluminó todo de golpe. ¡Holy moly! ¿Qué tramos por aquí? Un polluelo. Un polluelo. Nuevo fondo de pantalla desbloqueado, ¿eh? Nuevo fondo de pantalla desbloqueado. Pero esto no está editado, ¿eh? ¿Esta es la boca real de un polluelo? Pues me lo creo. Oh, mira. No quiere, no quiere. No quiere celebrar su cumpleaños, gente. No quiere. Se acaba de convertir en el boss final, ¿eh? A ver. ¡Pum! 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 ¿Tú crees que está eliminado? Después de ver esto, ¿crees que está eliminado o no? Han ido todos a por él, ¿eh? Creo que era el último del equipo. El último que quedaba en pie. No aguanto, ¿eh? No aguanto. ¡Pum! ¡Pum! La de las huevecillas, ¿eh? El de las huevecillas duele. ¡Ah! Por mucho que digan... No, Uve, son pelotitas de esponja. Un pelotazo de esponja en la hueva. Cuidado que te deja estéril, ¿eh? Duele, duele. Se comió las galletas de María, ¿eh? María la chica. María la compañera de piso del monstruo de las galletas. No pienses mal, por favor. Se comió las galletas de María. María ahora está llorando. Dale mis galletas. ¡Ay! ¡Dale mis galletas! A ver. Un burrito, ¿eh? Mira qué bonito, por favor. ¡Viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¿Quién quiere tener después de ver este vídeo a un burrito de mascota? ¿Quién? Yo sé. Yo quiero. ¡Ven! Le cuesta mucho hacerse el muerto al perro, ¿eh? Mira, mira. ¡Ven! No sabe cómo hacerse el muerto el pobre. Si para acá, si para allá. ¿Para dónde me muero? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para dónde? ¡Ay, qué bueno! Expectativa. Realidad. Realidad que te quedas sin mano. Hombre, es normal, ¿no? Que un perro confunda esto con cuatro salchichitas. Yo también me confundiría. Tú me vienes con la mano así, te la muerdo. Lo siento. Discúlpenme. Soy un perro. ¡Ven! Encuentras a un perro en la fiesta. A ver. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Ya voy de fiesta. Me pones un perrito y yo estoy con el perrito. Me da igual la canción que esté sonando. Está sonando mi canción para perrear duro hasta el suelo. Me da igual. Yo te acaricio al perro. ¡Vivan los perros! ¡Mi perro odia los besos! Verás. Verás. Si te odiase, si odiase tus besos, te hubiera pegado un mordisco, ¿eh? Que lo sepas. Atención a esta IA que lo que hace está guapo, ¿eh? Coge la imagen de la chica, se pone a procesar y te genera una imagen. ¿Cómo creéis que empieza el multiverso de Spiderman? ¿De dónde pensáis que salen tantos Spiderman? De aquí. De esta escena. YouTube, por favor, no me banees. No hay nada raro en esta imagen. No, YouTube, mira, fíjate bien. Son dos Spiderman que se han cruzado mal. Dos Spiderman que han acabado en una peleita. Dos Spiderman que se estaban peleando y se ha cortado la escena. Este es un frame de la pelea. ¿Vale? Ah, vale, que estoy baneado, ¿no? Vale, YouTube, ya me voy. Gracias. Bañando a mi perrito. A mano porque... A mano. No, ¿cómo puede ser posible este suceso? Ya estoy llorando hoy, ¿eh? Hacía mucho que no lloraba, ¿eh? Con un chiste rir. ¿Pierdes? Hostia. Perrito a mano porque en lavadora se marean muy mal. Estoy lavando mi perrito a mano porque en la lavadora se marean. Me duele la barriga. Encima ahí vengo con agujetas en la barriga, ¿eh? Me duele. ¿Desarrolladores de Minecraft? Por cierto, Minecraft. Semana que viene. Prometido. Se viene seria. Lo tengo ya preparado. Desarrolladores de Minecraft después de meter decoraciones a las armaduras. Literal, ¿eh? La gente que está a cargo de crear DLCs de Minecraft. Bueno, DLCs. Actualizaciones de Minecraft. Todo bien. En casa. Todo bien. O sea, añaden una mierdecilla al Minecraft y se quedan tan anchos. Y dicen, toma, mira. Mira qué pedazo de mod. Mira qué pedazo de mod te acabo de sacar. Que te mola, ¿eh? Te mola. Venga, mira. Decoración para armaduras. Ya está. Eso es lo que hemos hecho en el último año. Ya, papada en chota. ¿Qué es lo que pasa? No lo entendí, manito. Hay pedo, ¿no? ¿Se escucha pedo o no? Se escucha pedo, ¿eh? Creo. Después de a cada patada añade veneno, ¿eh? Mira. Papada en chota. No, esa. ¿Has escuchao, eh? Hombre, yo entiendo que del esfuerzo de dar una patadita te cagues. Yo lo entiendo, ¿eh? Cuando llevas por primera vez a tu colega a la casa de tu novia y se le conecta solo el wifi. Me encanta. ¿Hay algo más bonito que los memes del chiringuito? Si alguna vez me queréis hacer reír, mandadme un meme de estos. De verdad. El profesor, ¿cuánto es 4 más 3? Yo todo un experto en matemáticas. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Son 7! No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. ¡Son 7! Hoy van duros, ¿eh? Si tuviese triste podría ser esto. Por la cara. Me encantan. Estos me encantan. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, bien, bien, bien. Epiquísimo el truco, ¿no? Epiquísimo el truco. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! 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 ¡Dios, Dios, Dios! ¡La que han liado los gatos, eh! ¡Pobre perrite! ¡Pobre golden! ¿Qué es este animal? ¿Una vaquilla? ¿Una vaquilla grande? ¡Ah, esa no! ¡Mani! ¿Por qué me han tenido que meter ese vídeo? si había alguien comiendo y viendo este vídeo de pido disculpas vale me disculpo yo el nombre de este vídeo porque han metido ese vídeo ahí porque no había está bien si estás a dieta y te ponen este vídeo no para decir oye pues ya no tengo hambre que alegría que alegría que alboroto venga otro a ver si olvidamos el de antes pensé que era un peluche y era un perro real no puede ser que el vídeo de la vaca ponga que es el más reproducido no puede ser que ponga que es el minuto más reproducido no puede ser mira 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 oye el perro y el perro y el perrito pobrecito pobrecito y se ríe ay 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 pobrecillo el arquitecto no lo entiendo el ingeniero la arquitectura rollo chill felicidad todos bien paz y amor y la ingeniería rollo comandos en la ingeniería rollo matemáticas es estrés ser ingeniero es vivir estresado tremendo a ver qué pasa aquí no me van a poner me van a poner un suelo de mal puesto no vale bien está aquí todo bien vale que tienes un heladito pero que hacen la nevera el helado porque no está en el congelador a ver que hay dentro hay otra cosa verdad vale yo quería guiso yo quería guiso yo te entiendo por eso he preguntado seguro que hay otra cosa yo también me lo esperaba me esperaba un cocidito de la abuela es que es el típico tupper que te da tu abuela en plan toma hijo para que comas que veo que está muy delgado muy delgado yo delgadísimo ya ya mira me pongo de lado y ni se me ve de lo delgado que estoy siempre que voy a casa de mi abuela a comer me pone mercancía me pone material para que engorde y luego me llama gordo es que es que es increíble mi abuela es increíble mi abuela no me dice hay que está muy delgado no no mi abuela me atiborra me mete comida y con un embudo por la boca y luego me llama gordo gracias ya ya yo también te quiero porque porque ese audio porque este audio porque este audio tremendo siguiente vídeo no no recuerdos de la escuela recuerdos de la escuela a ver a la lía la lía la lía lo siento mucho pero la lías lo siento mucho pero no llega a la basura la bolsa de basura no llega a la basura y luego recogerlo bueno gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado espero que lo hayáis pasado bien te ha reído sí o no yo sí yo yo lo siento mucho pero si digo que no me he reído me voy al infierno me pegan viene la policía me arresta por mentiroso por mentiroso compulsivo nada gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y nada y recomendarle este vídeo a vuestros amigos pero sobre todo a vuestras amigas adiós si te digo que este es el único vaso que tengo en casa te lo crees vaso de proteína porque me estoy poniendo fuerte me estoy poniendo mamado hace cuatro días que no voy al gimnasio pero me estoy poniendo mamadísimo